Por tanta injusticia, tan difícil, es derrogar una maldita ley que oprime al pueblo. Derroguen esa ley, señores congresistas, y todo se va a solucionar. ¡Viva el paro de hijas! Porque este reclamo es justo, pero tampoco es justo que nosotros estemos pagando acá. Porque hay niños que no están cubriendo. No hay dónde vamos a hacer nuestras necesidades, señor. Que venga alguna autoridad para que nos solucione este problema. En cuatro días nos se han cobrado cupos también en la mañana. Algunos se han quitado alerta sanitaria. El Ministerio de Salud dónde está para venir a la solución acá. Nosotros estamos en distintos lugares del Perú. Estamos a favor de este paro. Pero que nos vean también nuestras necesidades. Ya no hay para comer. Los buses están con un calor insoportable adentro. Si algo pasa, la responsabilidad de la muerte de algún niño. No van a ser las autoridades. Ya no hay forma. Estamos desesperados. Hay niños y ancianos que están enfermos, señor. Por cualquier momento va a empezar un desmayo y alguien va a morir. Eso quiere el gobierno. Señor Presidente de la República, mira a tu pueblo. No permitas que nos desangremos más. No permitas que nos enfrentemos con la policía. No permitan que nos perdiemos entre nosotros. Nuestra sangre ya no tiene que ser derramada por tanta corrupción. Por tanta injusticia. Tan difícil es derrogar una maldita ley que oprime al pueblo. El orden es la ley, señores congresistas. Y todo se va a solucionar. Crean leyes a favor del pueblo. El pueblo muere de hambre. Hay necesidad por esta pandemia. Y esto solo es una muestra. Si no solucionan, el Perú entero se va a levantar, señores. ¿Qué es lo que ustedes no entienden, señores políticos? Señores ladrones. Siempre nos se han desvalidado. Nunca hemos tenido un presidente que gobernó para el pueblo. Por eso acá mis hermanos viven explotados. ¿Cómo es posible mientras un congresista gana 35 mil soles y acá lo pagan miserables 30 soles, 10 soles? Eso es nuestra realidad. Y nosotros que estamos viajando, que no tenemos culpa, pero estamos apoyando a otro esfuerzo y sacrificio. Vean nuestra necesidad. Va a empezar a morir niños y ancianos porque tenemos enfermos en los buses. Deseamos pasar porque nos den una ferno a los que estamos cuatro días, cuatro días sin comer. No nos bañamos. No hay alimento. ¿Cómo quieres que apoyemos a nuestro sector? Señores, ayúdenos. Vean una solución. ¿O quieren que nos desanguemos? Basta de derramar sangre entre nosotros. Basta de conjuntarnos con la policía. Hoy día hemos perdido toda la autoridad. ¡Hagan algo señores congresistas! Solo le digo a Dios Que en la guerra no me se indifende Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente 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 Gracias por ver el video.